Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Santa Marina. ¡Madre de Dios! Y quiero presentarles el nuevo concepto en Comida del Mar. Santa Marina. Vente conmigo y disfruta de las delitos. Deliciosas pellizcaditas de camarón que he preparado especialmente para ti. Yo te atenderé personalmente. Restaurante Santa Marina. ¡Madre de Dios! Señora, ¿qué tal su almeja? ¿Rica? ¿Y la comida? Santa Marina. ¡Madre de Dios! Santa Marina. Helado sexy. Del mar. Tenemos que ir a ese restaurante, Excelsa. Sí. Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que comimos en la calle. Fue la vez que se metió una rata en la casa y el patrón prefirió comer tortas en la banqueta antes que matarla. No. Me refiero a la última vez que fuimos a un restaurante lindo. ¡Ah! ¡Uh! Pero ni se ilusione que el tacaño del patrón no nos llevaría a un lugar así. Bah, al menos que fuera la última cena y que pagaran los doce apóstoles. ¡Ya, ya, ya! Ya sé qué vamos a hacer. Tú sígueme la corriente. ¡Ay! ¡Sorpresa! ¡Felicidades, mi amor! ¡Ay, felicidades! ¡Sorpresa, patrón! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Felicidades de qué? ¡Ay, ay! ¿Cómo que de qué? ¿Cómo que de qué? ¿De qué? Pues de tu cumpleaños, mi amor. Pero si mi cumpleaños fue hace seis meses y nadie se acordó. ¡Ah! ¡Ay! ¡Claro que nos acordamos! Pero estábamos fingiendo para darte la sorpresa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, claro! No íbamos a ser tan novias como para hacerle su fiesta sorpresa del cumpleaños el mismo día de su cumpleaños. Por eso se llama fiesta sorpresa, mencito. ¡Sorpresa! ¡Ah! Pues sí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Niños! Denle un abrazo a su papá, que hoy es su fiesta sorpresa de cumpleaños atrasado. ¡Ay! ¡Aquí esperas! ¡Abrázalo! Gracias. Gracias. ¿Y tú, Junior? Pues es que tú dijiste, denle un abrazo a su papá. Acuérdate que soy adoptado. Ahora, si quieres, le puedo dar la mano. ¡Felicidades! Gracias. Muchas gracias. Créanme que no me lo esperaba. ¡Ay! ¡Va a cambiarse porque vamos a festejar el cumpleaños de su padre en el restaurante Santa Marina! ¡Aaah! 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 ¡Ay! 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 ¡Familia peluches! ¡Toda la familia fundida está! ¡Familia peluches! ¡Todos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! Yo solo soy la cimierta. Muy bien, entonces dos personas, ¿es correcto? Ok, pasen de este lado, por favor. Bienvenidos. ¿Qué tal? Una mesa para seis, por favor. Claro que sí, ¿a nombre de quién? El Ludovico Peluche. Muy bien. Señor Ludovico, ahorita estamos un poquito llenos, pero si gustan esperar unos 50 minutos. ¿50 minutos? Así es. ¿Y si mejor vamos a otro restaurante? ¿A otro restaurante? O sea, ¿de verdad no te puedes esperar ni 50 minutos? ¡Claro! Pero que no fuera la hora feliz del Catacumbas, porque ahí sí te esperas hasta las dos de la mañana, ¿verdad? Bueno, es que en el Catacumba sí venimos... No, no, está bien, está bien, vámonos, vámonos. Vamos a celebrar tu cumpleaños a la fonda del Mimirris. Y nunca hay gente. Ándale, vámonos. No, 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 perdón, perdón, Federica. Fui un loco. 50 minutos de espera no es nada. Ay, sí, hombre, no te preocupes, pa. Además, el tiempo se nos pasa volando. Sí, está bien. ¿Ya? ¿Ya? No, nada. ¡Ya, Merito! ¿Ya? ¿Cuánto falta? Faltan 44 minutos. Llegamos apenas hace seis minutos. Ya pasaron 20 segundos más. Por acá, por favor. Ludoviquito, ¿te robaste los dulces de la entrada? No, pa. Los dulces los regalan. Lo que sí me robé fue el plato. Señora, permítame. ¿Cómo? ¿De veras? ¿Nos va a dar esta mesa? Ya mejor atiéndanos en el piso, ¿no? No, perdón, ¿hay algún problema con esta mesa? Aparte de que es la mesa más chica de todo el restaurante. Señora, todas las mesas del restaurante son del mismo tamaño. Pues no sé, no sé, pero yo la veo muy chiquita. Lo mismo me dijo a mí en nuestra noche de bodas. Yo creo que tiene problemas de la vista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Yo soy el dueño de este lugar. ¿Pasó algo? Su cara me parece conocida. Hola, ¿qué tal? Eduardo. Eduardo Santa Marina. Madre de Dios. Claro que no. Usted no es ningún santo. Usted es Leo Cornejo, el cieguito que vive enamorado de Nicole Lorenti. Ay, patrón, es un actor. Doctor, actúa en la novela esa de ni contigo ni sin ti. Ah, o sea que todo es actuado. O sea, pues ha de ser muy buen actor porque hasta parece que sí, ¿ve? No soy ciego. Veo perfectamente. Y lo que veo también es que esta mesa no fue de su agrado. Yo les puedo sugerir, digamos, cualquier otra mesa, pero, bueno, eso sí van a tener que esperar. Ah. Ay, ¿y por qué no nos da una mesa en el piso de allá arriba? Es que allá arriba no tenemos mesas. Ay, no se haga. Se acaban de subir unas personas. ¿Qué no las vio? Ya decía yo que sí está ciego. Que no soy ciego. Y sí vi a esas personas, pero ellos... Sí, sí, claro, pero ellos van a hacer otra cosa. Claro. Ay, sí, ¿qué dijo? Esta babosa ya se lo creyó, ¿no? Sabe que soy la clienta y quiero una mesa allá arriba. ¿Por qué la discriminación, animal? Está bien. Dale una mesa allá arriba. ¿Contenta? Este... ¿Sabe qué? No quiero que el señor Santa Marina piense que... que soy una mujer conflictiva. Prefiero aceptar la mesa chica de allá abajo. Vámonos. ¡Familia vac vacuna, cuatro o'clock! Toda la familia muy unida está. ¡Ajá! ¡Ándele! ¿Esta mesa sí está bien? ¿Ya ve cómo sí se podía? Señora, esta fue la primer mesa que les ofrecí. Pues si usted lo dice. ¿Le gustaría ordenar? ¿Yo? Sí, usted. ¿Quiere ordenar? Está bien. Pero eso de ordenar lo deberían de hacer ustedes, no yo que soy el cliente. Ahí está. Perfectamente ordenado. Ahora sí ya podemos pedir de comer. Sí, claro, dígame. A mí traiga mi... Esto. Cayo de hacha, ¿verdad? No. No, no es Cayo de hacha. Es Cayo de lápiz. Ya sabe de tanto hacer crucigramas en la oficina. Digo, lo que está señalando en el menú se llama Cayo de hacha. Ah, no, 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 eso no. Yo digo este, las almejas. En la concha, ¿verdad? Sí. Sí, traigo una flojera de aquellas. Es que me desvelé viendo la tele. Me refiero... ...las almejas en la concha. Ah, sí, 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 en la concha, sí, claro. Ay, Ludovico, compórtate. Va a pensar el mesero que somos ignorantes. No se preocupe. ¿Quiere ordenar... ¿Quiere pedir algo? A ver, sí, a mí tráigame una orden de ostiones. ¿Quiere los ostiones rasurados? No, 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 así con su bigotito están bien. Oye, ma, ¿qué es caviar? Cuando lleguemos a la casa, lo buscas en el diccionario. Pero no tengo diccionario, no lo puedo buscar. Es hueva. No, le juro que no, de veras que no tengo diccionario. Quiero decir, caviar es hueva de pescado. Ah, entonces no, guacala. ¿Le puedo pedir una paella? No, Maradonio, tú pide para ti. Que Vivi pida su propia comida. No seas floja, mi hijita. A mí deme el arroz. Le recomiendo que lo pida con huevos. A mí deme el arroz. Bueno, con permiso, voy a lavarme las manos. Ay, Vivi. Tenía que ser la rara. ¿Qué? ¿Qué hice? Pues ahora por tu culpa todos tenemos que ir a lavarnos las manos. Gracias, Vivi. No, bueno, pero si no quieren, no tienen que hacerlo. Y que nos hagas quedar como unos marranos, como unos cuercos mugrosos que no se lavan las manos antes de comer. ¿Cómo le haces esto a tu papá? En el mero día de su fiesta sorpresa, de su cumpleaños atrasado, Vivi. No, bueno, no pasa nada. Si quieren, no me lavo las manos y ya. Ay, 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 qué sacrificada. Ay, un aplauso a la Marti. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ya, 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 Vivi, ya. Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Ya. Todos, hora de lavarnos las manos, hora de... De veras. De veras. Ya me margó, de veras, me margó. No, de veras. Ah, muchas gracias. Eso no es para la basura, es para mi propina, caballero. ¿Propina? ¿Y como por qué o qué? Por el trabajo que realizo, caballero. ¿Trabajo? ¿Cuál trabajo? Proporcionarle la toallita, caballero. ¿Proporcionarme la toallita? ¿Ese es su trabajo? A ver, déjeme, lo intento yo. No, hombre, está rete difícil su chamba. Mire, saqué dos toallitas. Y ya me cansé. Para eso estoy yo, para evitarle el esfuerzo, caballero. No se nos vaya a cansar el señor. ¿No quiere que le traiga una silla? Aquí tengo, caballero. Entonces, unas revistas. Digo, no se nos vaya a aburrir el señor. Aquí tengo mi tele y mis revistas, caballero. ¿Ah, sí? Pues entonces... Oiga, ¿no están contratando? ¿Qué tipo más vaquetón? Su único trabajo es dar toallitas y ya. Y el dinero al que se mete, ¿eh? ¿Y me están contratando? No. Pero me dijo que regrese en un mes. Con permiso. Le recomiendo que se vaya comiendo la sopa. Sabe mejor caliente. Ah, gracias, pero prefiero esperar para que comamos todos juntos. Creo que mejor sí ve comiendo, Vivi. Si te esperas, se te va a enfriar y te vas a ver horrible. Ay, sí, ¿verdad? Bueno, con permiso. ¿Qué tal, eh? No se lo dije dos veces y ya está tragando. Vivi, no seas grosera, mija. Oiga, ¿no ves que estamos festejando la fiesta de cumpleaños del atrasado de tu padre? Digo, la fiesta del cumpleaños atrasado de tu padre. No, no, perdón. Sí. No, 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 Vivi, síguele, síguele. Digo, a ver si cuando llegue la cuenta, a ver si también te adelantas tú. ¿Por qué? Buenas tardes. ¿Gusta que le toquemos una a la señora? Pues como usted quiera, ¿eh? Nada más le advierto que la última vez que le tocaron una fue en el camión. Hombre, ¿y le ha dado un bofetón al pobre? No. Preguntaba si quiere un bolero. Gracias, pero Junior nos limpia los zapatos en la casa. Le quedan mal, pero es barato. Si quiere una canción, pues solo pídala, jefe. Gracias, gracias, pero... Ahorita queremos comer. Así que no será mucha molestia si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a morir. No, 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 no. Yo no pedí esa canción y no se las voy a pagar. ¿Cómo que no nos va a pagar? Si usted nos dijo que cantáramos esa canción, ¿o qué? ¿A poco nunca había pedido que le cantara un trío? Pues, solamente una vez. Solamente una vez. Amé la vida, solamente una vez. Espérense, espérense, espérense. Yo deja de pedir canciones que no quieres, animal. Vas a tener que pagar un dineral. Ahora échame a mí la culpa. Échame a mí la culpa. No, no, no. ¡Basta! ¡Basta! Y una vez les digo que no les voy a pagar ni una de esas canciones que yo no pedí. ¿Cómo que no? Usted las pidió y ahora nos paga. Y cuidadito, y se quiere hacer el vivo, ¿eh? ¡Ch, ch, ch, ch! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No me amenaces! No me amenaces, no me amenaces. Si te estás decidida a cambiar tu destino, pues agarra tu rumbo y vete. No me amenaces, no me amenaces. Yo creo que Eduardo Santamarina es un hombre muy simpático, muy guapo y varonín. Está muy caliente. Perdónela, es que está en la pubertad. Baby, ¿qué pasa? Disimula, por favor, que hasta el mesero se dio cuenta de tus calenturas. Sí, baby, baby. Ya ni la friegas, de veras. Tiene un poquito de pudor, mi hija. Pudor. ¿Una rosa para la dama? No, muchas gracias, amigo. ¿Acaso la bella dama no se merece una flor? No insista, amigo. No vamos a caer en su chantaje. ¿Verdad, Federica? Entonces no me la merezco. Bueno, sí, pero es que se supone que hoy me tienen que regalar a mí. ¿No es mi fiesta sorpresa de cumpleaños atrasado? No se preocupe, señora. Si el señor no tiene para comprarle un detalle romántico a una bella dama como usted, pues ya se la regalo. No, 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 no. Claro que traigo. ¿Cuánto es? 95 pelucholares. ¿Qué? Está bien. Ya. Gracias. Toma, mi amor. Ya no la quiero. Gracias. Pero si, si te la acabo de comprar. Pues sí, sí, porque te sentiste presionado. Porque si no, de ti no nace. Pero es que... Federica... Ingrata. ¿Alguna otra canción, caballera? Comí riquísima. Ay, qué bueno, mi amor. Eso y más te mereces. Aquí está su cuenta, caballero. A mi linda esposa, por favor. ¿Cómo? ¿De veras pretendes que yo pagué? Pero si tú me organizaste esta fiesta sorpresa de mi cumpleaños atrasado. ¿Y al señor no le basta con eso? Te hice fiesta. Tragaste como un marrano. Pediste tu repertorio de canciones. Y encima, ¿quieres que yo pagué? Pero es que... Es mi cumpleaños. Ya. Su cumpleaños fue hace seis meses. Ya, supérelo. Lo que pasa es que... Ya no traigo dinero. ¿Cómo que ya no traes dinero, gusano indigente? Bueno, traía dinero, pero... Pero con lo que le di a Limpia Parabrisas. Al payaso Nalgón del semáforo. Al cojito. Al tragafuegos. Al viene-viene. Al del baño. El estacionamiento. Tu mugrosa rosa. Las canciones del tío que nunca pedí. El payaso Nalgón del semáforo. Ese ya lo habías dicho. Es que ese le di dos veces porque se echó a correr y nos alcanzó en el siguiente semáforo. Bueno, no fue tan grave. Solo tenemos que lavar unos cuantos platos y listo. ¿Unos cuantos, animal? ¿Y este que te acaba de regresar? ¿El capitán de meceros? ¡Qué exigente! Con tal de no pagar la cuenta, yo estoy conforme. No sé tú. Ya deja de pedir canciones, animal. Pero ¿qué esperan? ¡Déle en su abrazo! ¡Déle en su abrazo! ¡Déle en su abrazo! Es que tú dijiste, ¡Déle en su abrazo! 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 ¡Delen! ¡Delen, un pañal! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Perdóname! Porque se nos va a hacer pipí. ¡Ay, qué esperan! ¡Felincín! ¡Felincín, síndenlo! Traigo la N a todo lo que da. Ahorita sí te vengo manejando lo que es la N. ¡Delen, sóbense, trátense! ¿Quiere los ostiones rasurados? No, no así. Con mi gotita también. Perdón. ¿Se le metió un rallier? ¡No voy a poder! Enseguida continuamos con más de... La Familia Peluche.